Lili, mírame Ay, no me muerdas Te estás comiendo tu pelo Te estás comiendo... Ay, Liliana Ay, Lili, no me muerdas, solo te quiero ayudar Ay, 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 hermosa No me muerdas Dame tu patita Dame tu pata Tu pata, dámela Dame tu pie Dame tu pata Dámela Dame la... Tu cara Dame tu pata 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 Ah, pata Ahí está bien Dame tu pata 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 Gracias.